En Sopó, Cundinamarca, se llevó a cabo el homenaje a la Policía Nacional por sus 125 años. Para la celebración del aniversario de la Policía Nacional, 125 años, de los cuales la administración municipal y la comunidad han hecho un acto el día de hoy aquí en el municipio para celebrar con los policías que trabajan aquí en la estación de policía de Sopó este aniversario donde realmente estamos comprometidos con la seguridad, con la convivencia de todos los ciudadanos de este municipio. Agradecemos también a las autoridades locales por todo el apoyo que han brindado a la Policía Nacional para hacer efectivo el servicio de policía, haciendo un trabajo de acercamiento a la comunidad donde ha sido importante para lograr importantes resultados en contra de la delincuencia aquí en nuestro municipio. Para la Policía de Cundinamarca y para la Policía Nacional es un honor y un orgullo estar hoy desde la Casa de la Cultura de este municipio, recibiendo esta condecoración, este simbolismo, esta entrega es importante, este reconocimiento para nosotros, para estimular a los policías que viven día y noche generando esas condiciones de convivencia y seguridad a todos los habitantes y turistas y deportistas en esta municipalidad de Sopó. Estamos acompañándolos, el comando del departamento, a este acto conmemorativo en esta bella región. Un saludo muy cordial para todos y recordarle que nuestro trabajo en gran medida depende de la colaboración y participación ciudadana en todos nuestros programas en ese trinomio, alcaldía, comunidad y policía. Gracias. Gracias. Gracias.